Medio tiempo, 28 de julio de 2018, 1 y 39 la nadadoras mexicanas de aguas abiertas hicieron el 1 a 2 pues María José Mata ganó la presea dorada, Marta Rocío Sandoval logró la plata y Marta Ruz Aguilar concluyó con el cuarto lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Mata Coco cruzó la meta con un tiempo de 2 y 8, 41,0 horas para apoderarse del primer lugar. La potosina obtuvo su pase a la justa centroamericana tras ganar el oro en la prueba de 5 kilómetros y bronce en los 10. Su compatriota Sandoval Ayala, con 19,1 segundos después, apareció para situarse en el segundo lugar y colgarse la medalla de plata con un tiempo de 2 y 9, 1 horas por 5 segundos. La nadadora azteca de 18 años, Aguar Ortega perdió el bronce, ante la venezolana Guadalaponte, quien fue más rápida con 2 y 9, 9 horas, con una diferencia de 22,9 segundos respecto a María José.